Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo, me busco, en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo, no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día y ese día. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora yo, me busco, en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo, no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día y ese día. El mundo, no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día y ese día vendrá. El mundo, no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día.